Buenos días a todos los seguidores de este canal de YouTube. Voy a realizar el directo 735 en la sección Libros Recomendados o con el Arte, que también va a estar vinculado a la sección de Notas Epicasianas. En esta ocasión me voy a ocupar del libro de Ramón Gómez de la Serna, Ismos, y concretamente del capítulo picasismo del capítulo dedicado a Picasso. Ramón Gómez de la Serna, como todos sabéis, es una de las grandes figuras de la literatura moderna española, nacido en el año 1888, fallecido en 1963, conocido sobre todo por sus greguerías, autor de libros fundamentales, su libro sobre el circo, sus visiones de Madrid, su aproximación al rastro, su automoribundia, sus reflexiones sobre el cine, su ensayo sobre lo cursi. Llevo desde hace muchos años leyendo, ocupándome y defendiendo la figura de Ramón Gómez de la Serna y sobre todo quitándole la pátina de madrileñismo y casticismo que por otra parte él mismo se ganó y él mismo se forjó, pero reivindicando a Ramón Gómez de la Serna como una de las grandes figuras de la historia del siglo XX, como uno de los grandes exponentes del vanguardismo. Y sin duda, en esa cuestión de la vanguardia, el libro decisivo es este, Ismos, un libro al que ya hemos prestado alguna atención en este canal, el Directo 427, hace un año, estuvo dedicado a la sección negrismo en este libro, sobre todo porque en esa época estaba realizando una lectura del Negerplastic de Carl Einstein. También, como recordáis algunos, dediqué un directo más cercano hace dos meses, el 692, al ensayo sobre lo cursi en el momento en el que estaba realizando, preparando mi conferencia sobre el kitsch, la nueva conferencia que di sobre el kitsch y lo cursi en Santander. Pero bueno, como digo, hay por mi parte una atención continua desde hace años a la obra y al trabajo de Ramón Gómez de la Serna y en esta ocasión, en este momento frenético de lecturas picasianas para el ciclo que comienza esta misma tarde, este lunes 11 de diciembre de 2023 en el Ciclo de las Artes, mi atención actual a las cuestiones picasianas me ha llevado a recuperar a Ramón Gómez de la Serna, como ayer también lo hacía con Guillermo de Torre. Esa relación entre Guillermo de Torre y Ramón Gómez de la Serna es sumamente importante. Como sabéis, algunos se han realizado bastantes exposiciones sobre Ramón Gómez de la Serna, algunas en el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Madrid, otras en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Recordemos la exposición Los Istmos de Ramón Gómez de la Serna y un apéndice circense, que se pudo ver en el verano del 5 de junio al 25 de agosto del año 2002, comisariada por Juan Manuel Bonet y Carlos Pérez. Juan Manuel Bonet se ha ocupado muchísimo de la obra de Ramón Gómez de la Serna. Es un consumado experto en las vanguardias. Recordemos su diccionario de las vanguardias. Y como digo, vamos a ocuparnos nosotros también aquí de este capítulo dedicado a Picasso, este capítulo del picasismo, un extenso capítulo en el que, pues en todo momento, Ramón Gómez de la Serna se muestra, se presenta como un rendidísimo, como un rendido admirador de Pablo Picasso. Hay que darse cuenta, por ejemplo, que aquí en el capítulo es un libro dedicado al picasismo. A Picasso va de la página 42 a la página 107, es decir, prácticamente le dedica una quinta parte del total del libro a Picasso, que reaparece luego en otros muchos momentos. Bueno, se trata de una combinación de biografía y de anecdotario con ese tratamiento tan característico de Ramón Gómez de la Serna cuando se aproxima a los personajes, a los fenómenos artísticos. Recordemos que aquí en Istmos dedica el primero de los capítulos a Apollinaire, a Guillón Apollinaire, tan importante también para Guillermo de Torre, que escribió libros monográficos sobre su figura. El segundo está dedicado al picasismo. El tercero al futurismo. El cuarto, que ya hemos tratado, el negrismo, al siguiente luminismo, que es laxismo, estanti-fermismo, toulouse-le-lautrecismo, monstruismo, archipenquismo, maquinismo, loceísmo, simultaneísmo, jazbandismo, humorismo, lipschismo, tubularismo, ninfismo, dadaísmo, charlotismo, supra-realismo, botellismo, riverismo, novelismo, serafismo. En definitiva, todo un conjunto de ramonismos o de visiones de los ismos a través de la peculiar mirada de este impresionante pensador vanguardista y humorista. Comienza Ramón Gómez Serna señalando datos muy básicos, que Pablo Ruiz Picasso nace en Málaga el 25 de octubre del 81 de 1881. Su padre, don José Ruiz Blasco, es profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Málaga, un gran aficionado a pintar orlas de pared o de abanico en que volaban palomas blancas y su madre, la madre Picasso, es de origen italiano. Aquí presta atención a este momento del 98ismo, es decir, este momento fundamental en la cultura española en el final del siglo XIX y comienzo del siglo XX y ese Picasso que llega a Madrid y donde monta la revista de arte y literatura que se llama Juventud y de la que es director artístico el jovencísimo Pablo Picasso. La época en la que Picasso se encuentra con Azorín, con Baroja, con Palomero y recorre las tabernas de moda. Ese joven Picasso que es dibujado por Casas con 20 años, con sombrero, de chaqueta y con bastón. En esa revista Juventud se publican trabajos de Nessie, del mencionado Baroja, de Azorín o de Maestu. Está también ese Picasso que va a estar en Barcelona. Siendo curioso como aquí en el libro o en esta sección apenas presta atención Ramón al Picasso catalán o al Picasso en Barcelona. Nos presenta ya en la tercera página a Picasso que va a París y que vuelve a Barcelona en 1901 y que vuelve a marcharse a París donde dibuja, escribe Ramón Gómez de la Serna, donde dibuja a vagabundos, a cocots, a ladrones, a la manera de Steinlein inaugurando en primavera su primera exposición junto al gran Iturrino, al que llama el picador en la cuadrilla, el gran pullero de la verdadera pintura, pero siempre con esa mala suerte de los picadores que después de su mejor pullazo han de ser desmontados por el toro en un percance de derrumbamiento. Es el momento en el que Picasso se fija no solamente en la pintura de Steinlein sino también en Toulouse-Lautrec, en Gauguin y también es muy importante en su obra El contacto, el conocimiento de la poesía de Rimbaud. Nos habla aquí también de la importancia que va a tener el greco y sus figuras, pero también la pintura languidescente, dice Ramón Gómez de la Serna de Pubis de Chabán. Señalará en la página 48, que es evidentemente crucial, el momento en el que Picasso descubre el arte negro, lo que llama aquí Ramón Gómez de la Serna, el África enmarañada y cómo quiere oponer el arte negro al arte griego. Picasso, dice en la página 48 de Ramón Gómez de la Serna, comete cada uno de sus bellos crímenes con la particularidad de borrar todas las huellas. Así cuando se atraca de arte negro y come todos los días ídolos con patatas, al sentirse harto, dice el arte negro, no lo conozco. Una de esas declaraciones provocadoras picasianas. También hablará de la importancia que tiene en Picasso evidentemente Paul Cezanne y sobre todo de ese momento en el que aparece el término cubista. Esta anécdota ha sido contada mil veces en el Salón de Otoño del año 1908. Henri Matisse, miembro del jurado, al ver pasar un cuadro de Braque, exclamó, pero esto es cubismo. Aquí inicia toda una reflexión en la segunda parte de esta sección dedicada al picasismo sobre cómo se va generando la estética cubista y cómo dice Ramón Gómez de la Serna que enseguida se pergeña a la estética cubista, que muchos han vivido engañados creyendo que fue una liberación literaria, por cierto algo que sí piensa Guillermo de Torre, cuando ha sido la mayor refriega entre pintura y literatura. Como sabéis aquí en este texto y también evidentemente en la historia de las literaturas de vanguardia, Guillermo de Torre insiste que el fenómeno del cubismo no se limita a las artes plásticas sino que tiene una enorme importancia e incidencia y determinación en el campo de la literatura. Sin embargo, Ramón Gómez de la Serna dice que es la mayor refriega entre la pintura y la literatura, la lucha del orden con el libre arbitrio y toda la estética se encrespa en el primer momento como tifón que ha levantado el cubismo. Vuelven a hacerse preguntas tan develadoras como ¿qué es lo bello? a lo que el más destacado contesta que una cuestión de ciegos y Leibniz que no hay nada en lo bello que no esté en la naturaleza más que lo bello en sí. El hombre de ese momento parece haberse escapado, dice Ramón Gómez de la emoción estética y vivir el robinsonismo de la nueva alacridad, pero el arte es la amenaza de cada tiempo lo que le hace entrar en cintura. Una nueva liberación sucede, pero aunque el arte vuelve a ser anterior a la estética, como ha dicho Gourgmont, la estética le persigue siempre de cerca en sus nuevos avatares. De vez en cuando una generación intenta la nueva creación del mundo o por lo menos su vuelta del revés, esta vuelta necesaria que da el arado a las tierras, pero es vano que el artista quiera hacer perder sus huellas al crítico, planchando con su pie la huella de las pisadas que va dejando detrás de sí hasta que la borra, porque lo único que no perdona, dice Ramón Gómez de la serna, es que se pretenda revelar que el arte no tiene principios trascendentes. Señala Ramón Gómez de la serna que el cubismo huye de la naturaleza como de un gran hospital, como si todo en ella fuera tumefacto. Hablará también de la importancia que va a tener para Picasso el descubrimiento de Ingres y sobre todo como la odalisca de Ingres va a ser motivo de estudio para los jóvenes y por supuesto también la atención que Picasso le presta a Manet o a Delacroix y evidentemente a Cézanne que es un gran referente y como de Cézanne recoge una serie de valores plásticos fundamentales para la determinación de lo que van a ser los planteamientos del cubismo. La realidad dirá en la página 63 Ramón Gómez de la serna para los cubistas era una realidad de conocimiento, una realidad de potencia, el arte como dijo Apollinaire de pintar conjuntos nuevos con elementos tomados no de la realidad de la visión sino a la realidad de la concepción. ¿Es el cubismo una reacción contra lo sensible o contra lo sensorio? El principal problema que se propuso el cubismo fue el terrible de la animación de una superficie plana estrechando su conciencia hasta utilizar las leyes de la perspectiva sólo en relación a esa superficie y no aplicándose sobre ella para proyectar la representación que pudiera espejear. Para el cubista la tela fue negra y sobre ella se exigió elevar las figuras y las demostraciones como teoremas que por primera vez no contaron con lo que pudiera tener de luna azogada dice Ramón el cuadro. En esta reconstrucción de lo representado había que sacrificar como el mismo Braque ha dicho la humanidad existente en el espíritu y que es lo que separa al hombre de la perfección y ahí dice entre paréntesis Ramón Gómez de la serna en la página 65 se comprende lo admirable que estuvo Ortega al decir lo de el arte deshumanizado, la famosa conferencia y texto del año 25 de Ramón Gómez de la serna, perdón, de José Ortega, la deshumanización del arte que aquí menciona a la carrera el propio Ramón Gómez de la serna. Para los cubistas la pintura es la representación de un fragmento de realidad sobre una superficie y bajo un aspecto determinado. El arte ha dicho Ozenfant y Janeret es el momento en el que el hombre no debe tener en cuenta la naturaleza sino sólo a sí mismo, no hay ningún comercio obligado con la naturaleza. Los cubistas prescindieron de las apariencias divertidas, dice Ramón, de las cosas y como torneros geómetras crearon el objeto según un concepto absoluto. Hablará también de la importancia que tienen las especulaciones cubistas, por ejemplo, de Metzinger y cómo aquí tiene que ver sobre todo con el cambio de la cuestión de la representación y el cambio de la importancia de la perspectiva. También volverá sobre un viejo asunto y sobre todo es la cuestión de la esencia española del cubismo y sobre todo como en España hay una especie de impulso cubista esencial. También como toda la reflexión sobre el cubismo es algo de lo que Picasso en cierta medida se evade y sobre todo dirá en la página 79 de lo que más miedo tiene Picasso, miedo de valiente, es de comunicar su secreto. No quiere hablar nunca de su arte y todo él se distrae en su condición de creador, se meteoriza en otras conversaciones y espectáculos para que esa meteorización recaiga en favor de su arte. Él, Picasso, siempre será un apóstata, dice en la página 79 Ramón como en la serna, es decir, aquel que lo hunde todo en el eterno e incógnito abismo. El pintor, la pintura y el arte, dice Ramón en la página 80, son temas desesperados y la crítica de arte es tan imbécil como el esperanto, según frase de Blaise Zendrars. Pero hay que continuar la historia de este gran clon pictórico, así llama a Picasso, el clon pictórico. A Picasso le molesta el antiguo concepto de hermosura y así una vez que alguien dijo ante un lienzo de Picasso que aquello era muy hermoso, el pintor exclamó, hermoso, con el trabajo que me ha costado para que no lo sea. Entre las cosas, dice Ramón con la serna, más representadas en ese momento por Picasso figuran las botellas de anís del mono que adquieren en Francia una propaganda extraordinaria, pues todos los pintores cubistas injurgitan anís del mono como lo pronuncian los del mono, como lo pronuncian los franceses. Para que se note bien el doble sentido sincero de Picasso, basta estudiar, según Ramón, este encararse con la botella de anís del mono, losanjeada de pequeños cuarterones de cristal. No es un detalle baladí, dice, ni españolista, sino última evocación de los arlequines y respuesta clásica al losanjeado colorista de aquel modelo que copió tanto, última estilización delirante, podríamos decir, muy parecida a la que también hace que el clarividente artista portugués Almada, con una sola hoja de gilet, con sus dos, tres ranuras con botones negros, diese la impresión pictórica de la postrera e insobornable estilización de Pierrot, su obsesión de capricho frente a la obsesión arlequinesca de Picasso. Es la época en que Picasso impone también la guitarra española en el arte mundial, un tema evidentemente español. Picasso no quiso meter en sus cuadros, dice en este momento Ramón, el desnudo que ponía anécdota de reservado en sus cuadros y no queriendo prescindir de la cifra del desnudo femenino en sus obras, sabemos el desnudo va a tener importancia enorme, usó la guitarra para poner en ella la curva pura de los hombros y la cadera de la mujer. Se pegan, dice en la página 83, al lienzo pedazos enteros de marmita de castañera, con ese gris perlado y enfogarado que sólo tienen esos pucheros que han sufrido las brasas en largas jornadas, traspasadas por ellos gracias a sus agujeros. Sólo faltó, dice Ramón, que pegasen pedazos de cadáver como culminación del asesinato, verdaderos rojos de asesinación como elemento de bella arte. Es cuando construye guitarras de cartón después de deshacer las guitarras, como niño que las hubiese convertido en cajas en sus cuadros, aparecen, dice Ramón, guitarras que parecen piddets entre abiertos. Cuenta que en 1916 vive Picasso en un pequeño hotel de la Rue Victor Hugo donde él fue a visitarlo y es cuando dice se encara, ahí en 1916, por primera vez con su figura y por eso dice he dejado, página 85 para este momento, su descripción personal. Picasso, dice Ramón Gómez la Serna describiendo al personaje, tiene ese tipo de, tiene ese tipo, tiene tipo de ese mecánico que está pronto a la puerta del taller para hacer el milagro de la compostura, de la pieza nueva, de la charnela que haga andar de nuevo el coche. Ese tipo de mecánico español que nunca forma una oficina ni un taller completo, sino que es el solo a la puerta del sotabanco esperando al mundo para errarle, para conseguir con su solo ingenio lo que no realizan las juntas técnicas. Picasso está a la puerta de su taller arremangado, mañanero, con los brazos cruzados, viendo pasar el mismo paisaje como si fuese diferente, como si pasara frente a ese éxtasis, todo el tren movedizo, huidizo, desplegado. El tipo, dice, recuadrado, atlético, gracias a la gimnástica de levantar motores en reparación como pesas arrugadas, tenía la fisonomía del español Guasón y Cortés, rostro franco, con un momento de torbedad, solo un momento cada muchos momentos. Sobre su fisonomía de hombre moreno con mechón, marcaba toda la voluntariedad y rebeldía. De más altura que aquel cómico italiano al que se llamó Toribio en España, se parece a ese héroe del cinematógrafo que fue el precursor de Charlotte, la cebolla de que Charlotte brota y que ya tenía los saludos cinematográficos por excelencia, los gestos náufragos de unos brazos cortos y si no las botas largas y rotas de Charlotte, las botas larguísimas en que el fantoche cinematográfico se echaba hacia delante y hacia atrás haciendo ángulos cerrados con la punta de los pies. Picasso, dice en la página 87, escribe Ramón Gómez la Serna, fatalizado por sus dos S, es el único español del cinematógrafo que hemos tenido. Picasso, que había hecho callar al perro ladrador para que salió a recibirle en esta visita en 1916, se decidió a mostrarme todo el secreto de su casa, pasamos al comedor, un comedor burgués de la más fina especie en cuyas paredes colgaban algunos cuadros de sus épocas pasadas, uno con un arlequín de los suyos y otro con unas violetas muy suyas y otro en el que había pintado un carrete y unas tijeras y que era algo así como el cuadro que resume ver coser a la querida en las horas sencillas y en que no se hace sino mirar con una retentiva suprema que sólo entonces se tuvo. Picasso le enseña por tanto su estudio y todo el piso de arriba, dice, está lleno de ídolos pegados a la parte baja de las paredes como niños negros en un colegio de ídolos infantiles. Picasso, dice, adelantó hacia mí algunos de los mejores como maestro que presenta a sus alumnos más aventajados. En la pared, dice Ramón describiendo el estudio de Picasso, hay pegados retazos de todo, juguetes de niño y aparatos de música hechos con una caja de cartón, hilos y una caña, puros dermatoesqueletos de los instrumentos de cuerdas juntos. Entre paréntesis pone, Cocteau ha confesado que él querría aprender la música de esas guitarras absurdas de Picasso. Dice que el momento culminante de aquella visita fue cuando Picasso le mostró ese cuadro en el que se superponen rectangulares retazos de telas de distinta calidad. Fisonómicamente telas inglesas de aquella época, interpuestas de cuchillos de sombra que en aquel momento iniciaban por sus formas de cartabones y descuadras la escuadromanía que había de venir después con los quíricos, Jordi de Quírico y compañía. Así dirá, cerrando esta descripción del estudio de Picasso, un día enseñando al Picasso, porque bueno, termina así, dice que un día le enseñó a Picasso el libro de un neurópata sobre el cubismo o algo por el estilo. Este contempló lentamente las dobles páginas en las que reproducciones tendenciosas querían establecer comparaciones entre cuadros de Gris, Chagall, Braque, Miró, Hans y dibujos de locos. Al cerrar el libro, Picasso dejó escapar esta exclamación. Ya está, ahora resulta que hemos curado a los locos. Recordemos evidentemente la importancia que va a tener el libro de Prisco sobre las formas plásticas de los refermos mentales, pero también la polémica de la que ha hablado en algún momento de Ramón Gómez la Serna con el doctor Lafora sobre la interpretación que éste hacía del arte de los enfermos mentales o de las formas plásticas de los enfermos mentales en relación con el trabajo de los vanguardistas, que fue una polémica que saltó a los periódicos y que fue realmente muy enconada. Asunto con el que cierra su magnífica tesis doctoral, Pedro José Trujillo, arrogante, defendida hace muy pocos meses en la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue codirector mi compañero de departamento, Miguel Riceda. En la séptima sección comienza con una cita de Francisco de Rojas que dice «La rareza de las cosas es madre de la admiración». Cuenta aquí Ramón que ha vuelto a ver a Picasso en la primitiva rotonda, modesto bar para cocheros, donde entraban a tomarse su copa los aurigas municionados con la pipa de yeso blanco, que cuando se chupa por primera vez es como estreno de alcoba en Casa Nueva. Modigliani, dice Ramón en la página 91, borracho y con su amiga de rubios tortillones armaba un escándalo feroz y Ortiz de Zárate con su cara de monstruo le escudaba cercano. Picasso, bajo su sombrero hongo, procuraba tener tranquilidad y sonreía en las discusiones. Ya se veía que iba allí en última temporada para no ser llamado ingrato». Aquí también recoge el momento en el que Cocteau entra en ese ámbito picasiano y le propone a Picasso unirse a Daghilev, a los vales rusos, a su trupe y Picasso comprende que aquel es el reino de los nuevos tiempos. Tenía una enorme admiración Ramón por Cocteau. Hemos hablado ya, aquí hemos hecho algunos directos sobre Jean Cocteau a partir de la intervención que tuve con Fernando Arrabal en el Museo del Grabado Español Contemporáneo en Marbella hace muy poco tiempo y aquí Picasso comprende que aquel es el circo de los nuevos tiempos, los vales rusos y la liberación expeditiva que sólo se consigue viendo un gran teatro con todas las intrigas y sus amores y se va detrás del gran director de escena con la cabeza en forma de Marcio Pilón y al que su compañía llama el padrecito y los de afuera el domador. Picasso dice aquí, o escribe aquí Ramón, fue el primer bailarín de bailes rusos que se conoció en Europa y comprendió lo que de espectáculo, de baile del pintor mismo tiene la pintura necesitando renovar el espectáculo y las decoraciones. Es hora de venganza, escribe en la página 93 y Picasso cena el triunfo con Satie, con rozos con forma de pera y que decía a sus discípulos caminad completamente solos, encontrad muy mal lo que yo hago y sobre todo haced lo contrario. Para presenciar el estreno de su Parat que salva con su injerto occidental al decorativismo demasiado oriental de los vales rusos, Picasso escribe Ramón viene a Madrid y es cuando yo le doy en Pombo, en la Sagrada Cripta de Pombo, en el Café de Pombo, un tosco banquete de antiguos recuerdos como queriendo reivindicar el Madrid ciego de su primera juventud. Picasso de parte con todos como un antiguo camarada y sabe sentarse en el rincón de los divanes con el gesto de sus primeros tiempos afondado y sin ditirambos. Dice Ramón Gómez la Serna que aunque se buscaron comensales urgentemente no se encontraron muchos para aquella cena que no podía ser sino aquella noche porque Picasso se iba al día siguiente. Brindé, dice Ramón, al final por Picasso aprovechando para emoción de todos aquel contraste del triunfador del mundo en la caverna española de Pombo, único sitio de resguardo de lo nuevo en aquel año. Picasso habló después emocionado en su español de siempre como si fuese, dice Ramón, el inmigrante de la gloria que indiano afortunado en el más extranjero de los países que es el de la gloria volviese a la casucha de su aldea. Hasta se sentó en el suelo en la hora de las fotografías en que los banquetes más solemnes de España se convierte en final de merienda en los viveros. Hablará también aquí de cómo Picasso, así lo ha dicho Reinald, no ven los objetos motivo de experiencia, no intenta únicamente desprender de ellos su forma mortal, no busca en definitiva sino proveerlos del alma de la forma eterna. Picasso, escribe Ramón rendido de admiración, ha sido la gloria de una época. Después de Picasso, ha dicho Jean Cocteau, no se puede pintar como antes de Picasso. Picasso es una gran lección, escribe en la página 100 de Istmos Ramón Gómez da Serna, y por eso viven en él preocupaciones permanentemente contrarias. Su secreto es que es polilingüe y que utiliza la lengua figuratriz o la lengua cubista según le conviene, como habla el francés o el español, añadiría yo el catalán, según le convenga la frase, según se pueda decir mejor lo que se quiere en uno u otro idioma. Vence, dice en la página 101, la filosofía de corto alcance del cubismo porque lo sobrepasa enseguida. La época de cubismo no fue más, dice Ramón Gómez da Serna, que una época de penitencia, de voto temporal en el claustro de la razón. Si no hubiese reaccionado pronto, Picasso se hubiera quedado entre los matemáticos del aburrimiento, según se les llamó. Picasso es el individualismo español, es el individualista español y va huyendo de los que le siguen y dejándoles en las esquinas de la desorientación. Picasso huye y se esconde. Yo lo he visto buscar, dice Ramón, la calle de las carbonerías y aprovechar la negrura para disimularse. Que ese español no puede negarlo, pues el español es el que primero se cansa de las formas de arte. Su rebeldía desobedece toda apariencia y ya puesto a desobedecer, desobedece la apariencia de sus propios cuadros y se aparta de lo que va haciendo tópico en ellos. Él va más deprisa que nadie en sus despertares. La vida va tan deprisa que Einstein, se refiere a Karl Einstein, el crítico de arte, ha podido decir que un avión que hace cinco años es sólo un viejo autobús que se podía tomar por una máquina de coser Luis XV. En este momento, dice en la página 103 Ramón Gómez de la Serna, en que la pintura se ahoga. Él se dota de una escafandra personal para respirar y vivir en medio del naufragio. Señalará, sobre todo aquí, recogiendo algunas frases de Picasso para cerrar, luego hay un textito que se llama Acto Epilogal, terminará con una serie de reflexiones picasianas recogidas en la revista rusa Ogomok. Una de ellas, la que es subrayada, es la que dice lo siguiente. La realización de un cuadro parece con frecuencia haber sido generada espontánea incalculablemente. Las gentes hablan del naturalismo en oposición al arte moderno, pero ¿ha visto alguien una obra de arte natural? La naturaleza y el arte son fenómenos perfectamente disímiles. ¿Qué es el arte? Se pregunta Picasso. Si lo supiera, tendría buen cuidado de no revelarlo. Yo no busco encuentro. El arte nuevo solo aquel que como el cubista ha merecido que el supremo creador haya dicho guiñando un ojo. Vamos, esto no es lo mismo. Ya hacen algo más que repetirme y repetirse. Ya han salido de la rutina que no me distraía. Y el creador, apostilla Ramón, alegre dominguero con su monóculo triangular en el ojo azul, ha entrado con curiosidad en las exposiciones cubistas. Por primera vez se ha vuelto a la tierra. Esta terrenalidad, hasta podríamos decir este carácter ateo o este carácter de desaparición de la divinidad en el arte y en la pintura, esta disolución de la naturaleza, que es el tema crucial en Picasso. Terminamos así con la lectura del capítulo Picasso, el capítulo dedicado a Picasso, de Istmos, de este libro de Ramón Gómez de la Serna. Libro crucial, evidentemente, libro fundamental al que tenemos que volver una y otra vez. Un material, el que aquí nos encontramos, que es el de Ramón Gómez de la Serna, pensando, dialogando con las vanguardias heroicas, en este libro, aparecido por vez primera en el año 1931, que nosotros estamos usando aquí en la edición de Guadarrama del año 1975. Un libro que además, pues bueno, está ya totalmente destartalado de todo el uso y de todas las lecturas y relecturas que sobre él he realizado. Lo dejamos aquí cuando hagamos 34 minutos. Un saludo a los que habéis seguido este directo a estas horas de la mañana de este lunes 11 de diciembre, este lunes gris y frío en la ciudad de Madrid. Estamos a las 11 y 48. Un saludo a los pocos que habéis dejado mensajes en el chat. Minero dice un abrazo. Tengo que dar lo suyo a mis acreedores y si no puedo seguirte en directo. Pues aquí hay alguien que estaba pagando a los acreedores. Un momento un poco post-bodrediano. Vicente Sordo pone un emoji de una figura así como que abre la boca o parece que está carcajeándose. María Ángeles Pérez manda saludos y dice, y un monóculo sin cristal. Pere Art manda saludos. Orestes también lo hace desde Bogotá. Pues un saludo a los que estáis siguiendo el directo. Seguiremos encontrándonos aquí por el canal. Alguien estará seguramente ya deseoso, yo también, de que terminen los directos picasianos, sobre todo porque parece que el canal se ha vuelto monotemático, monográfico y únicamente estuviéramos con este tema. Pero todo en algún momento termina y este miércoles cuando realice la conferencia yo creo que es el momento ya de despedirme de esta magnífica obsesión o de esta terrible y frenética actividad en torno a Picasso que me lleva atareado, ocupado, entretenido y a veces demasiado obsesionado durante todos estos últimos meses y especialmente en estas últimas semanas en las que parece que el único tema de mi vida fuera la cuestión picasiana. Un saludo a todos. Disfrutar del día. Chao. Gracias. 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 Gracias.